¿Qué carajo? Amigos, encontré una lámpara Es una reliquia Parece como una reliquia, ¿no? Sí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Si la lámpara es poderosa, podemos pedirles cosas Yo quiero un skate Quiero un skate que sea de mi color preferido Que es el celeste Y que sea divertido ¿Escuchó? ¿Escuchó, señor, lámpara? ¿Escuchó, lámpara? No Ok, amigos, nos alquilamos una bici, mamá Hola Pero es una cosa, la bici es doble O sea, tenemos que pedalear los dos Están unidas Y esto me parece un peligro, mamá Estamos en Venice Beach, en Santa Mónica Y vamos a tener que andar con esta bicicleta No puedo creer que tengo que compartir hasta bicicleta con vos, mamá Ya no te banco más, no te banco más Tenemos que hacer una bicicleta a las dos Así que, mamá, vamos a ver qué pasa Me acaban de decir que solamente hace esfuerzo el que va adelante O sea, mamá, vos vas paseando Te voy a dejar la GoPro Está muy bien Porque yo tengo que usar las dos manos Así que, mamá va a filmarnos, va a ayudarnos a filmar Y va a empujar Voy a empujar, empujar, empujar mucho Vamos Vamos Le digo, amigos, el que se cruce lo vamos a pisar No hay forma, no vamos a frenar nosotros Manejá bien que nos matamos Vamos rápido, está bueno Está bueno, está bueno Por ahora vamos bien Un mal movimiento y nos matamos Vamos para ahí Vamos No, 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 acá no se puede Acá no se puede, acá no se puede En la próxima, por favor, por favor A la próxima que nos matamos Pegamos la vuelta Pegamos la vuelta Ay, ay, ay ¿Vos no estás haciendo fuerza, mamá? No, no importa Sí, no importa Yo, yo, yo estoy haciendo Hace un poquito de esfuerzo Aunque sea Hago fuerza, hago fuerza Hago fuerza Vamos, Ale Anda despacio porque nos matamos ¿Querén el terrenito? No, 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 no ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vengan para allá, vengan para allá, amigos Este es el puente de Santa Mónica Es el lugar preferido mío Estamos en mi lugar favorito de todos Let's go, let's go, let's go Entramos a la autopista Entramos a la autopista Pasamos mejor Acá, mamá, tengo que trajardar Acá hay que sí o sí estarlo bien, eh Vos concentrate, por favor Que me da miedo Vamos, vamos, que podemos ¿Hacés mucha fuerza? Estoy teniendo mucha fuerza ¿En serio? Estoy bárbara Excepto cuando te desconcentras Esta está muy bien Esta es tremenda Somos dos Estamos llevando una mochila Yo te llevo una mochila Una valija No, llevo un peso tremendo Pero por lo menos tengo filmmaker Obvio, ¿qué más querés? Lo pasan todos, Tom Lo pasan todos Bueno, bueno Todo vamos paseando Amigos Ustedes también capaz que saben Pero yo ando mucho en skate Y me gusta mucho Y pueden creer que también Me robaron en skate En Buenos Aires Así que vamos a ver Si puedo encontrarlo acá en Los Ángeles Y poder disfrutarlo Así que bueno amigos Vamos a ver si encontramos el skate Si lo encontramos Se lo voy a mostrar Y vamos a andar en skate también o no Yo no sé si puedo ¿Eh? No sé si me animo Amigos, para que vean Cómo trabajamos para ustedes Acá tenemos otro video Que se está subiendo En la parte cuando nos robaron Todo en acá atrás Así que Mira amigos Desde Benny Beach Vamos a publicar el video En 3, 2, 1 Video Video, video, video Y va Video publicado amigos Ahora sí Espero que lo hayan visto ya Cuando se suba este video Ustedes ya van a haber visto este video Amigos, no pude encontrar el skate Estamos acá en la playa de Santa Mónica Cagados de calor Y no encontramos el skate No puedo creer Hacen como 30 grados Y no lo encontramos por ningún lado Fuimos a 3 tiendas Y ninguna tiene el skate que yo quiero Así que bueno Vamos a ver si en algún momento lo encontramos Si no lo encontramos Me voy a quedar con las ganas Así que bueno Vamos, estamos acá en la playa Hola mamá Mirá, se ve toda la montaña atrás Primera vez que vamos a tocar el agua de la playa en Los Ángeles Miren el avión allá al frente Mirá cómo despega el avión Ahí viene el avión despegando Para mí está helada mamá No, está un poco fría Está linda para meterse Yo me metería ¿Me metemos? Yo me voy a meter Me meto Dale un minuto después Ok amigos Estaba helada Estaba muy fría ¿Qué carajo? Amigos, encontré una lámpara ¿Cómo te sacaste esto? Amigos, miren lo que es esta lámpara Estaba clavada acá Amigos, no me di cuenta Pero estaba clavada acá La trajo el mar Una lámpara Una lámpara Parece la lámpara de Aladín Es muy linda La voy a llevar Espero que no Si llega a ser de oro esto Puede llegar a ser carísimo Es divina Muy linda Y es pesada Es muy pesada Muy pesada Amigos, no puedo creer Encontré una lámpara La lámpara de Aladín ¿Será la lámpara? O sea... No... Amigos, es la lámpara De servir el té Pero de oro Imaginen que sea de oro Mirá Mirá lo que encontré I found this I found in the In the Yeah, there It's beautiful You can Aladín find that something Oh Dios Yeah Parece como una reliquia ¿No? Sí Sí Yeah Dos veces Gracias 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 ¿Viste lo que dijo? Que puede llegar a ser una reliquia O sea, dijo Bless Sí, sí, sí Amigo, encontramos una lámpara No puedo creer Suerte Muy flayero Muy flayero Amigo, no entiendo nada Amigo, no entiendo nada ¿Qué voy a hacer con esto? Eh... Yo creo que me voy a llevar Espero que no sea de nadie Porque ya veo que es de alguien Y después la vine a buscar Y no la encuentra Pero es una lámpara Puede llegar a ser muy caro esto Mirá, mamá Tenemos que llegar hasta allá Al fondo de todo A donde están Los parques de diversiones Y donde están las... ¿Cómo llaman las ruedas? Las ruedas Hay una montaña rusa ahí Ya sé Pero estoy muy cansada, Octi Y bueno, bueno Falta... Bueno, sí Hace mucho calor, amigo Estás en 30 grados Y no tenemos agua, amigo No tenemos agua Estoy muerta de sed Y bueno, mamá Cuando llegamos allá Compramos una agüita O sea, vos lo que más querés Ahora es agua Agua, no doy más Quiero agua Quiero agua, por favor Ah, te cayó una bota, Octi ¿Cómo? ¿Lloviendo o qué? Si mirá, mamá La lámpara, mamá ¡Ey! Claro, mamá La lámpara ¿Vos pediste agua? ¿Vos pediste agua? Tenemos agua, amigos A ver Amigos, pedimos agua O sea, mamá inconscientemente pidió agua Y la lámpara se llenó de agua ¿Es agua? Sí Tremendo, amigo No puedo creer, amigos No sé si fue casualidad O esto es agua del mar Capaz que tenía agua del mar No, no tenía nada Si la estaba... Ah, capaz que la tenía agua del mar Bueno, no es tan salada No, no es agua salada Es agua rica, Octi Es agua rica Es agua rica ¿Te diste cuenta, mamá Que pediste agua Y la lámpara nos la dio? O nos confundimos Y agarramos nosotros el agua del mar O realmente la lámpara funciona Ahora, para Frenemos un segundo, mamá ¿Ok? Frenemos un segundo Si la lámpara es poderosa Podemos pedirles cosas Lo que queremos Bueno Podríamos probar Probemos, probemos A ver, apoyala ahí Apoyala ahí Esto, amigo, no lo puedo creer Esto es muy flashero Eh... ¿Qué sé yo? Yo quiero un skate Yo quiero un skate Yo quiero un skate Quiero un skate que sea Claro, tengo que decir bien Quiero un skate que sea Eh... De mi color preferido Que es el celeste Y... Que sea... No, eso, eso quiero Y que sea divertido Que sea lo que vos te imaginás ¿Escuchó? ¿Escuchó, señor, la lámpara? ¿Escuchó la lámpara? ¿La lámpara? ¿La dino? ¿La tenemos que poner uno? La lámpara, bueno Que no me pone nada No, me estás jodiendo No, no, no me jodas No se puede creer No, no, no No, amigo, no lo puedo creer Vos lo pusiste ahí No, si estaba con vos Vos me estás burdeando Vos me estás... Amigos, una patineta nueva No la encontraba por ningún lado, amigo No lo encontraba por... No lo puedo creer Amigos, miren esto Es una patineta... Amigos, mi color preferido Yo pedí azul Azul celeste No, no puedo creer, amigos Es la que vos querías Es la que yo quería La que te imaginaste Amigos, no puedo creer, amigos Esta lámpara Pará, 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 pará Ok, tengo la patineta Está nueva, nunca la usaron O sea, está nueva la patineta Está nueva No lo puedo creer Apareció de la nada No lo puedo creer, amigos Es mía, la encontré yo No, no, no No, la encontré yo Bueno, es de las dos No, la encontré yo Compartimos, no Compartimos alto Que pedí yo Pertámosle, grabamos un segundo Amigos, tenemos una lámpara mágica Que me hizo aparecer una patineta Me da miedo poder saber Lo que puedo hacer con esto No puedo creer, amigos Tengo una lámpara mágica, amigos ¿Entienden eso? Antes de usar el skate Ir a probarlo Porque quiero ya probar como es Quiero por favor Preguntarles a ustedes ¿Qué les pedirían a la lámpara? ¿O qué puedo pedirle? Yo me, yo creo que Otro viaje Yo me iría de viaje a otro lado ¿Ustedes qué les pedirían? A ver a la lámpara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!